¿Qué tal amigos Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay. El día de hoy les presentamos Wonder Boy, Asha y Monster World. Este juego que creo yo muchos están pasando por alto, como que está teniendo un perfil súper bajo, no le están invirtiendo nada en temas de marketing y de todo eso, pero yo si lo tenía ahí medio en el radar, nos los mandaron para reseña precisamente, la cual ya pueden checar ahí en Atomix.bg y ahora pues este videito para conocer un poquito más de este juego, la neta muy muy interesante, este remake en específico. Les habla Def amigos y pues sí, vamos a estar checando este remake, como les decía, es un un juego lanzado allá en el 94, en 1994 para el Mega Drive, para el Sega Mega Drive, no salió de Japón, no salió de Japón, ahorita les platicaré un poquito de eso, mientras pues empieza aquí esta, este intro como de, que es como de Star Wars, ¿no? Como de Star Wars contándonos un poquito de la historia que, hablando de eso amigos, pues es bien interesante como pues Japón desde, pues siempre le ha dado una fuerza muy muy importante a los protagonistas femeninos, la verdad, y es bien curioso porque creo yo también si hay un gran ejemplo de sociedad machista, es la japonesa, pero por alguna extraña razón también desde siempre como que han tenido productos de entretenimiento en el que las mujeres son muy muy importantes y prueba de ello es Sasha en Monster World o Monster World 4, porque pues el juego original se llamaba Monster World 4. Ahorita les, les voy a explicar un poquito, acabamos comenzando, ahorita les voy a explicar un poquito de, de cómo está todo este tema de, les voy a contar un poquito de cómo está todo el tema de, o sea, de cómo funciona Wonder Boy y Monster World como franquicia, porque creo yo que puede ser un poquito, eh, confuso, aquí, eh, pues, fiel a cómo funciona la serie y esto tal vez no se lo tengan que explicar demasiado a quienes, este, a quienes ya conocen la franquicia porque, eh, los Wonder Boy o Monster World son, porque es lo mismo amigos, digo, para ir quitando esto como un poquito de la mesa, eh, Monster Boy y Wonder Boy son la misma franquicia, por así decirlo, no es como que sean series diferentes, es, cuando ustedes escuchen Monster Boy, digo, perdón, Wonder Boy o Monster World, eh, o inclusive Monster Boy, eh, porque pues el último juego de la serie fue Monster Boy, eh, son la misma serie, ¿no? Tal cual. ¿Y qué son estos juegos amigos? Pues básicamente son platformers de acción con algunos elementos de RPG. Acá yo me encuentro en este, eh, pues pueblito que podríamos decir el hub principal, eh, en el cual puedes hacer un montón de cosas, entre ellas, pues hablar con NPCs, acá como pueden ver, este dude me está vendiendo, me está vendiendo un brazalete, ¿no? Puedes entrar a algunas de las casitas en, en donde, pues, acá, por ejemplo, esta viejita, este, te dan algunos tips y, y, y todo eso, entonces, eh, miren, por acá, por ejemplo, hay una tienda de armas, que me pase este dude que vende, no vende ni madre, eh, por acá, miren, acá esta tienda de armas, eh, que ahorita creo que no me alcanza para ni madre, creo que sí no me alcanza para, sí, no, no me alcanza para nada, eh, pero entonces tú vas mejorando tu equipo y eso, miren, les muestro acá, eh, que tenemos nuestro menú principal, tenemos un menú de, de ítems, eh, acá nuestras diferentes espadas que puedes ir juntando, nuestros diferentes escudos y estos como accesorios, ¿no? Por así decirlo, que también te dan, te dan perks, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, te dice que incluye, eh, incrementa mi número de corazones a tres, ¿no? Entonces, eh, les digo, no, no le llamaría yo RPG como tal, he visto algunas, que en algunas descripciones sí lo ponen así de, es un RPG y como no se me hace como la descripción, este, más precisa del mundo, yo les diría, son, son, este, platformers de acción, eh, con algunos elementos, algunos toquecitos de RPG y de exploración no lineal por momentos, ¿no? Entonces, este, acá, yo me voy a meter aquí al nivel este en el que voy, que les preparé este, justo este save file, eh, para mostrarles un poquito qué es, eh, este nivel, que es el templo del, de la tierra, que acá como pueden ver, pues son diferentes templos, por así decirlo, necesitas ir consiguiendo medallones para, para ir entrando a cada uno uno de ellos, pues son niveles como aparte, son niveles en los que tú te vas distribuyendo y los que vas, los que tienes que ir resolviendo, eh, como de manera independiente, ¿no? Entonces, eh, eso es en general, eh, Wonder Boy Asha en Monster World, o Monster World 4, que es el juego original en el que está basado este remake, eh, pero les diría, en general, por ahí se podría ir, hay juegos, por ejemplo, dentro de la serie, como lo fue Monster Boy and the Curse Kingdom, que es un pinche juegazazazo, que salió en 2018, que es como la última entrega de esta serie, que es decir, es como más Metroidvania, pero, eh, estos juegos en general son muy, eh, les digo, son muy lineales en su estructura, o sea, es mucho de ir nada más de, de un lado de la pantalla al otro, aunque como les digo, si hay partes en las que, este, en las que, hay partes en las que, este, que si la, la exploración se vuelve un poco menos lineal, inclusive hay algunos pozos por ahí, eh, por resolver, ¿no? Y todo esto, eh, tiene esta curiosidad que traigo yo este dude, que el Poplio, ¿no? Que le llaman, eh, que me deja, este, planear, ¿no? Cuando yo lo sostengo, o también me deja hacer doble salto. Si yo no lo trago agarrado, acá lo llamo con R1, por cierto, estoy jugando la versión de Play 4, eh, es la versión de Play 4, pero la estoy capturando en Play 5. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra cosa? Ninguna. Es exactamente lo mismo si lo juegan en Play 4 o en, en Play 5. También hay versión para Switch, también salió versión para Switch. Eh, ahorita les platico de las diferencias entre las versiones y, eh, justo a finales de junio, no sé por qué se retrasó, pero justo a finales de junio también sale para PC. A Xbox sí lo dejaron fuera, la neta no sé, no entiendo bien yo por qué, pero, este, pues no, 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 no hay versión anunciada para, para Xbox ni nada por el estilo. Ahora, amigos, eh, ¿qué chingados es este? O sea, ¿de dónde viene este remake o de qué juego en específico es este remake? Como ya les, les adelantaba, eh, Asha in Monster World, este, este remake en específico, es un, este juego en específico, es un remake de Monster World 4. Monster World 4, pues fue, es el, eh, fue, ¿no? El sexto juego de la serie de Wonder Boy, eh, y fue un juego lanzado originalmente para, eh, para Mega Drive, para el Sega Mega Drive, eh, también si no lo ubican, amigos, les cuento, el Mega Drive, pues fue el equivalente al Genesis, era el Genesis, eh, nada más que así se llamaba en Japón y en Europa, acá nos, acá lo conocimos esa generación de, esa consola en específico como Genesis, pero, este, pero su nombre original, su nombre en Japón, este, pues fue, fue Mega Drive, ¿no? Igual les digo, en Europa también lo conocían como, este, a ver acá, corazoncito, eh, en Japón y en Europa, pues se llamó siempre Mega Drive, eh, lo digo esto porque, amigos, pues este juego en realidad nunca, eh, nunca salió de la consola, no fue sino hasta, eh, sino hasta 2012, ay, aquí, oh no, morí, ¿qué te dejó ahora para arriba? Eh, no fue sino hasta 2012 que, eh, que este, que, que Monster World 4, ay, no, ay, chingado, pendejo, es que, híjole, entre, entre que me acuerdo de la información, amigos, y les cuento, y como pueden ver, pues es un, es un platformer ahí, este, muy interesante, eh, no había salido de Japón, amigos, les digo, hasta 2012 llega la consola virtual del Wii, ya con una traducción, eh, oficial, ¿no? Tal cual, entonces, eh, pues imagínense, o sea, desde el 94 hasta el 2012, no fue que lo pudimos jugar acá en, en, en América como tal, ¿no? O sea, no había salido del, del, eh, del Mega Drive, y del Mega Drive japonés, es decir, ni siquiera había salido tampoco, eh, para el mercado, eh, europeo, ¿no? Entonces es algo que, pues bastante, bastante, bastante interesante, eh, como les digo, fue, fue el, fue el sexto juego de, de la serie, ¿no? Recordemos, la serie de Wonder Boy nace en, este, de, de Wonder Boy, de Monster Boy, nace en el 86, en las arcades, el primer Wonder Boy, es de, es de aquella, es de aquella época, acá, ¿para dónde era? ¿Era para aquí, no? No, era para acá abajo, era para acá abajo, oye, aquí, este gigantesco, cuidado, eh, es un juego que se juega re bien y todo eso, entonces, eh, sí, como les digo, y este juego, amigos, pues era, fue el último de la serie durante muchísimo, muchísimo tiempo, o sea, fue el último, eh, Wonder Boy, o Monster World, eh, en muchísimos años, les digo, este juego sale en el 94, en el Mega Drive, y, eh, no fue sino hasta 2018, que tuvimos, este, Monster Boy and the Curse Kingdom, que, como les, ese ya fue un juego, este, pues ya es un juego moderno, que, eh, se lanza para Switch, Play 4 y, y Xbox One, en 2018, y a ese juego, pues, le hicimos cobertura en su momento, pueden checar acá en el canal video, o en Atomix.vg, reseña, y, y todo eso, eh, y es un pinche juegazazazo, les digo, este título, es un juego, pues ya muchísimo más complejo, muy moderno, eh, también muy metroidvania, ¿no?, en su estructura, eh, padrísimo, 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 entonces, eh, es este, es un pinche juegazo, entonces, hasta, o sea, entre el 94 y el, y el 2018, podríamos decir, la saga, la franquicia, no tuvo nada nuevo, no tuvo nada nuevo, ahorita les cuento más de los juegos que salieron en específico, pero, este, pues sí, no tuvo, no tuvo nada nuevo, no, es este, como bien, bien interesante, como es que, eh, se empezó a revivir, y se empezó a revivir, amigos, y empezó otra vez, pues, podríamos decir esta nueva fiebre por, eh, esta nueva fiebre por los, este, por Wonder Boy, eh, gracias a el remake de Dragon's Trap, que, ese fue un remake para, eh, de Wonder Boy 3 de Dragon's Trap, que acá ya nada más le pusieron Wonder Boy de Dragon's Trap en el, en el remake de 2017, ese remake de 2017, amigos, eh, lo hacen los franceses estos de Lizard Cube, que después hicieron, eh, el fantástico Streets of Rage 4, eh, y ese remake, amigos, y no le he hecho gameplay, les prometo que les voy a hacer video pronto, eh, es una maravilla, es una joya de remake, la neta es que, eh, este remake, y ya hablándoles un poquito de Asha y Monster World, no, este remake en específico, creo que está muy bien, amigos, y está bastante bonito, y está bastante bien logrado, y creo que, eh, pues, precisamente nos recuerda mucho a la época del, eh, pues, de, de, de los juegos de Mega Drive, y, y la neta es que los controles, por ejemplo, y todo eso, tengo entendido, no fueron tocados, porque yo tampoco les voy a mentir, ni nada, por el estilo, yo no jugué Monster, nunca he jugado Monster World, eh, 4, o sea, fue un juego que, eh, pues que, fíjense, es que como, eh, como niño clase me dieron en México, pues, crecí con consolas de Nintendo, y la idea de, eh, la idea de tener un Genesis, por ejemplo, en su momento, pues, era medio impensable, o sea, para mis papás, pues, era, todo era lo mismo, y la idea de yo tener otra consola, además de, por ejemplo, un Super Nintendo en la época, eh, pues, era así de, güey, estás pero bien idiota, niño, no te vamos a comprar otra consola, y no, además, además, mis papás, nada, nada tontos, era, ellos sabían perfectamente que la idea de una nueva consola, no era nada más el gastar en esta nueva consola en específico, era, ah, miren, acá puedo comprar, no, no necesito nada, no voy a gastar, es que ahí puedes comprar más vida y eso, eh, la idea de la nueva consola, pues, ay, miren, acá ya la cagué, se pudieron dar cuenta, la idea de la nueva consola no era nada más, repito, el gasto del hardware como tal, era, este, era, pues, tengo, le voy a tener que estar comprando juegos también para, comprando y rentando juegos también para esta nueva consola, entonces, pues, yo no tuve Genesis, sino hasta muchísimo tiempo después, eh, y como les digo, este, para empezar, pues, ni siquiera los que tuvieron Genesis acá en América o en Europa, eh, pudieron disfrutar de Monster World 4, repito, es un juego que no sale de Japón, sino hasta el 2012 para consola virtual en Wii, entonces, este, pues, creo que por ahí, este, fue un momento muy interesante, voy a grabar, amigos, acá, una de las ventajas de este remake, precisamente, es que tú puedes salvar, este, en cualquier momento, porque si te matan, te regresan hasta tu último save, no sé, la verdad, cómo habría, cómo habría, cómo habría, cómo habrá funcionado el, el juego original de Mega Drive, pero, pues, normalmente estos juegos eran, este, eran como bastante despiadados con el jugador en temas de cuando te mataban, ¿no? Entonces, este, hay que pasar con este, con esto, porque por alguna razón al money, al poplio este, no le hace daño, este, el fuego, entonces, está como muy útil, es que es como un compañerito, es como un ítem que traes ahí extra, y era parte del, era como mucho el gag de este juego en específico, o sea, comparación de los otros Wonder Boy, el traer al, al, al monito este azul que anda volando ahí, era como el, era como el gag de este juego, era como la aportación, ¿no?, de este juego, en específico. Este, ¿qué más amigos? Les digo, salen en el 94, ya hablando un poquito de la serie, bueno, no, un poquito de este remake en específico, pues, Whetstone Beat es el estudio que estaba detrás de, de la serie de Wonder Boy, de hecho, pues, son los creadores básicamente de, de los Wonder Boy, ahí en específico, con Ryuchi y Nishigawa, y es interesante porque para este remake precisamente se trajeron a gente de, eh, de Whetstone, no, de hecho, oficialmente en los créditos Whetstone está involucrado en el desarrollo de este juego, entonces, oh, oh, no, 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 para, este, está involucrado en el desarrollo de este, eh, de este juego, eh, me imagino que nada más como consultores, porque amigos, en realidad, eh, en realidad quien está, eh, quien está detrás del desarrollo de este juego es estudio Ardink, Ard, Ardink, es que, ¿cómo se pronuncia? Ardink, Ardink, sí, es estudio Ardink, eh, si no los ubican amigos, no, 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 no me sorprende porque tampoco son como muy famosos, pero, estudio Ardink, eh, son quienes actualmente están trabajando en Project Triangle Strategy, que es esta versión, eh, este, es este RPG de estrategia, pues, con todo el look and feel de, eh, de Octopath Traveler, ¿no?, que va a salir ahí para exclusiva en Switch el próximo año, y que, pues, evidentemente se ve espectacular, ellos son los que se aventaron este, este remake ahí publicado por Inning Games y G-Choice, eh, con, evidentemente, pues, este, es que no sé si decirle colaboración o cómo, cómo llamarlo, porque, pues, ven que a SEGA medio le vale también madre sus nuevas, sus franquicias, eh, pero, pues, con SEGA, ¿no?, con SEGA ahí, porque al final los derechos de Wonder Boy y de Monster World, pues, son de SEGA, ¿no?, entonces, eh, pues, quiera que no están ahí, eh, involucrados, cosa, eh, bastante, bastante interesante, ¿no?, eh, pero, pues, otra vez, al igual que pasó con el remake de, eh, eh, de Dragon's Trap, y como pasó con Monster Boy and the Curse Kingdom, eh, pues, son más bien iniciativas, eh, son más bien iniciativas, eh, pues, de terceros, de fans, ¿no?, ay, qué pendejo, no agarré la de esa, es que esas piches gotitas azules, eh, creo que tienes que juntar nueve, si no mal recuerdo, y te, te, te sumo otro, como hard container, ¿no?, como en Zelda, eh, dejen acá, ahorita pasando esto, voy a grabar otra vez, acá creo que es buen lugar para grabar, es que sí, ya me pasó varias veces que, miren, ahí está justo lo que les decía, ah, ya me dieron otro hard container, por, por ponerles algún nombre, vamos a grabar justo aquí, entonces, sí, les digo, amigos, es más bien, son más bien iniciativas, pues, de fans, tal cual, de revivir estas, eh, esta franquicia y esta serie, mantenerla, eh, mantenerla vigente, eh, ahora, ¿cómo, cómo sentí yo el resultado ya final de este remake? Eh, creo que es bueno, creo que, creo que sí es un trabajo, eh, creo que es un, el pendejo acá que hay que agarrar este luz, creo que es un trabajo, eh, mayormente decente, creo que es la palabra, decente, eh, pero, creo, amigos, se queda años luz de lo que hizo Lizard Cube, precisamente con el remake de Dragon's Trap, no sé si se acuerdan, muchachos, seguramente muchos de ustedes, si están viendo este gameplay es porque les interesa Wonder Boy de alguna u otra manera, creo, eh, algo súper cabrón del, de, de, de aquel remake de Dragon's Trap, que, si lo pueden conseguir, amigos, consíganlo, porque, además, estoy seguro que es un producto que se va a volver súper raro, porque salió físico, lo pueden, eh, Nicalis, creo que fue el, no, Nis, no fue Nicalis, no me acuerdo quién lo, 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 lo publicó en formato físico, ay, cabrón, qué putazo, ah, eh, les digo, creo que se va a volver raro y caro, estoy casi seguro, entonces, si lo pueden conseguir, ahí consíganlo, repito, les voy, les prometo hacerle remake pronto para que lo vean, eh, pero es un producto, eh, preciosísimo, no, eh, estos, son franceses, estos dudes de Lizard Cube, lo que hicieron es que agarraron todos los assets de aquel juego, eh, ese fue un juego originalmente lanzado en el Master System, eh, y los redibujaron a mano y los animaron a mano todo, amigos, y a mano, eh, me refiero, con la mano me refiero, este, parece, precisamente, todas las gráficas son, se ven hechas a mano, tal cual, no, como, así como pasaba con los Rayman, con Rayman Legends y, ah, no, fíjense que creo que acá había algo, no, no había ni nada, eh, así, así como pasó con Rayman Origins y Rayman Legends, no, estos juegos que se ve que las gráficas están hechas completamente a mano, así se ve el juego, eh, pero se ve más como, como con este estilo de cómic europeo, ¿no? O sea, grita que es un juego, eh, digo, está basado en un juego súper japonés, pues, pero el producto de remake en sí, eh, se siente súper, súper europeo, y una de las grandes características de ese, eh, de ese remake en específico es que, eh, tú con el toque de un botón podías pasar entre el remake, ¿no?, entre la versión nueva y la versión original de Master System, eh, acá desgraciadamente esa característica no está disponible, eh, y es algo que creo yo definitivamente le resta le resta puntos al producto, eh, principalmente porque, pues, tenemos el antecedente de, eh, tenemos el antecedente, pues, justo de un remake de otro juego de la serie en el, en la que sí se podía, eh, no se puede, pero, amigos, pero, pero, no todo está así como perdido porque, eh, eh, esta parte está bien, bien mística le resta puntos, eh, ahora, este remake, amigos, está hecho en, está hecho en, este, está hecho en Unity y definitivamente, definitivamente, y ahorita como ustedes lo han podido apreciar es un trabajo considerablemente muchísimo más modesto que, eh, que el remake de Dragon's Trap y perdón que esté mencionado un montón este remake de, de Dragon's Trap, pero pues es que, pues, al ser un remake de la misma serie y sé que son estudios completamente diferentes y, dejen grabar acá porque ya estoy, saben que, fíjense que nos vamos a echar una de estas y vamos a grabar es que uno aprende a la mala con estos juegos de que hay que estar grabando constantemente eh, perdón que lo esté mencionando tanto, pero, pues, se me hace que es como el, el, el único punto de comparación repito, son estudios completamente diferentes y son desarrolladores completamente distintos acá, pues, este remix es un desarrollo totalmente japonés, ¿no? a diferencia del remix de Dragon's Trap que, como les digo, Lizard, son franceses eh, creo que, eh, les digo, está hecho en Unity creo que, eh, hechos como el, el que les digo de no poder cambiar a la versión original con el toque de un solo botón y todo eso, eh, pues sí, le, 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 le restan puntos y además de que, eh, como ustedes ahorita se han podido dar cuenta, creo yo, ¿no? creo que es bastante fácil de apreciar, eh, el juego se ve un poquitín plano, ¿no? como que les, les falta, eh, le faltan algunos efectos por ejemplo, ahorita acá, ¿no? estamos en un, estamos dentro de un volcán eh, ¿por qué no hay como partículas de ceniza volando, por ejemplo, saben? creo que es algo que le falta, ¿por qué no hay este efecto como de calor? eh, como muy propio de, de escenarios en videojuegos en los que, eh, estás dentro de un lugar donde hace mucho calor, ¿no? entonces, creo que esa, por ejemplo, vean esas, las bolas estas de fuego eh, pues es como que la bola de fuego y ya, ¿no? no es como que vaya soltando humo o, o no sé, algo en específico, es decir, pues estoy dentro de un volcán, ¿no? ¿por qué no hay humo, no? ¿por qué no hay como, eh, más efectos ambientales, repito que le quiten un poquito lo plano que se ve la imagen siento que, eh, que si algo le podemos criticar a este remake es justo esto, se siente, se ve, se ve un poquito plano ahora, amigos, respecto a la versión original eh, de, o sea, respecto a Monster World, eh, respecto a Monster World 4 en específico eh, sí está presente como está presente, eh, en las versiones físicas en específico repito, este juego se está lanzando ahorita para Play 4 y Switch a finales de junio sale para PC, sin planes de llegar a Xbox y tiene versión física, amigos, tiene versión física ay, no grabé, debí haber grabado, no me acuerdo de que era jefe bueno, a ver, ahorita, lo bueno es que traemos el elixir, a ver cómo nos va y a ver si me acuerdo cómo ganarle a la trayesta según yo si eran, la clave era mantenerse muy cerca de ella oh, vean, ahí, ahí, morí técnicamente, pero traigo el elixir que es como, eh, como las haritas de Zelda vean, acá me lo van a echar entonces ahorita revivimos eh, ah, les digo, salió físico para Play 4 y Switch y me, eh, creo que dos personas por ahí me preguntaron que cómo lo podían conseguir en Amazon Estados Unidos, amigos, lo tienen que importar de Amazon Estados Unidos es la única manera, acá Amazon México ni siquiera lo listó es decir, absolutamente nadie lo trajo eh, a, a nuestra región a México en específico, ¿no? entonces, pero digo, es muy simple pedirlo de Amazon Estados Unidos, ¿no? de hecho es hasta con la, con su misma cuenta de Amazon y todo entonces, eh, eh es que ahí traigo mi escudo contra fuego entonces eso ¿cuál es la ventaja, amigos, de pedirlo físico? es que te incluye una copia, precisamente, de Monster World 4 un port, precisamente, ya sea para Switch o para, eh, o para Play 4 eh, pero se manejan, precisamente, como productos, este, como productos aparte o sea, son SKUs, ¿no? por así decirlo, eh, diferentes entonces, eh, pues es algo que deben de tomar en cuenta a mí me hubiera encantado que tuviera la posibilidad de justo como les decía, que con el toque de un botón yo pudiera cambiar entre la versión original y la, y la nueva ¿no? entonces eso hubiera estado chido pero, si te lo incluye nada más en las versiones físicas, amigos en las digitales no lo incluye ¿no? entonces, y esto lo estoy grabando antes de que salga el juego y pues nada más me mandaron, eh bueno, también nos mandaron el código de, eh precisamente para descargar, este eh, la versión original pero, todavía no se activa no se activa en específico ese código entonces, este, no lo podemos ver ahorita eh, pero es algo que que, o sea, que sucede, ¿no? en la, en la, en la versión, este en la versión física, ahora también otro detalle a ya considerar y también no sé por qué esta decisión tan pinche extraña eh, uy es que, eh en la versión de Switch eh, esta, esta versión original de, eh, de Monster Boy eh, de, perdón de, de Monster World 4 esa versión original si viene dentro del cartucho de Switch ¿no? junto con el remake eh, y en la versión de Play 4 por alguna bizarra razón no viene dentro del disco es una descarga digital ¿por qué es eso? sepa Dios, güey o sea, la neta si, ni idea amigos de por qué eh, de por qué esa decisión porque, pues no es como que no quepa en un Blu-ray ¿no? evidentemente de hecho, pues un Blu-ray tiene bastante más capacidad de almacenamiento que, eh pues que un cartucho de Switch ¿no? entonces pinches decisiones extrañas, ¿no? digo, la decisión de no poner este o sea, de no de que no se pueda este tema de que les contaba de ay, aquí voy a grabar no he grabado amigos no me ay, no me recuerdan no me están recordando eh, la decisión de no de no tener esta funcionalidad justo de cambiar entre entre la versión original y el remake con el toque de un solo botón pues eso tal eso sí tiene más que ver con eh pero vean ya también perdón que me interrumpa a mí mismo pero vean ya lo complejo que se volvió el propio este el propio escenario ¿no? o sea son un chingo de capas y de y de todo eso es decir el juego como les comentaba no es que no se limita a ¿qué? nada más well done making this far pinche viejo así nomás bueno eh no es como que se limite solo a como les decía de ir del punto A al punto B ¿no? o sea de caminar de un lado de la pantalla al otro ¿no? si es un juego que en temas de diseños de niveles pues este se vuelve más complejo ¿no? eso está bien bueno acá que hay pero dinero porque necesito comprar no lo asigno mucho dinero mucho dinero ¿no? en específico entonces y digo ¿cómo me ha parecido Monster World 4? porque les repito pues yo nunca lo había jugado pero vean esa pinche piedra güey está bien culera güey vean esa textura ahí no es así de no mames no le pusieron ahí textura me imagino que el presupuesto del remake ha de haber sido considerablemente modesto ¿no? entonces son esas cosas pero en general creo que está bonito ¿no? creo que creo que está muy colorido creo que ¿no? y también digo importante mencionar para los fans de Shantai pues ¿de dónde creen que viene Shantai amigos? viene de Asha tal cual ¿no? y de Monster y de Wonderboy en general ¿no? Shantai esta serie de WayForward pues tan querida ¿no? actualmente pues acá viene amigos vean o sea el pedo de la monita esta coquetona como medio arabesca como de mi bella genio el pedo pues no es algo que ha inventado WayForward amigos es algo que viene desde mucho tiempo antes ¿no? viene desde acá ¿no? está padrísimo y el estilo visual ¿no? lo comentaba el propio el propio Nishigawa que para él era como muy importante ¿no? y algo que le encargó a los desarrolladores precisamente fue que la idea de un remake era pues vamos haciendo que el juego se vea como nuestros artes conceptuales ¿no? porque pues en la época ¿no? digo por más que el Mega Drive pues ya era una consola muy muy capaz ¿no? de 16 bits y todo eso dejen grabo de nuevo por si las dudas pues no no era como que los sprites que de por si son muy bonitos los de este juego no era como que esos sprites este pues representaran como tal cual el pues la idea del arte conceptual que se tenía en el juego entonces para este remake precisamente el estilo visual y todo toda la forma que tiene pues es justo para eso y la neta es que si uno ve ya busquen busquen imágenes de Monster World 4 y la neta es que pues todo el arte conceptual de la portada y todo eso que es muy bonita la portada del juego de Mega Drive pues es justo con este estilo muy chibi ¿no? muy muy de no le quiero decir anime creo que arriba había algo y ya me lo salió pero pues muy con esta forma ¿no? en específico entonces así funciona y les decía que digo ya ya en específico mi opinión sobre pues Monster World 4 que pues como les comentaba es un juego que yo no jugué no había jugado nunca la neta la neta me encanta me encanta es un juego muy bonito muy muy tradicional muy inocente fíjense creo que esa es la palabra Monster World 4 sigue siendo este juego muy inocente y en general toda la serie de Wonder Boy inclusive con Monster Boy and the Clure's Kingdom este juego de 2018 que les decía y que nunca me voy a cansar de recomendar es una belleza ese juego son juegos muy inocentes ¿saben? son juegos y no solo en su temática porque digo la historia la historia de este juego pues eres la elegida ¿no? tal cual y tienes que ir a salvar al mundo de unos espíritus malignos que hay no hay como tanto que decir acerca de la historia inocente me refiero más a su forma a su estructura de niveles a los propios controles del juego los controles son más complejos de lo que parecen porque yo tengo este salto salto normal puedo hacer doble salto si traigo al poplio este agarrado o puedo planear pero mis ataques pues es este ataque con la espada puedo atacar en el aire o puedo este ¿cómo se llama? hacer este ataque como hacia abajo marcando justo la dirección hacia abajo o hacia arriba ¿no? y hacia abajo si yo jalo el deep up hacia abajo me cubro con mi escudo ¿no? y ya entonces este digo son simples pero a la vez pues tiene su tiene su su variedad ¿no? tal cual el el propio el propio este los propios controles ¿no? del juego entonces está está muy bien pero también me encanta esa inocencia creo que también ya ahorita pues por la por la propia evolución ¿no? que ha tenido el medio y todo eso ya vemos inclusive desarrolladores independientes que es su primer juego pero que ya los vemos como muy maleados ¿no? con mañas de diseño inclusive muletillas muy muy marcadas creo que acá pues este a pesar de que también en el 94 pues ya también pues estaba viviendo precisamente el pináculo del desarrollo 2D amigos y los los desarrolladores pues ya se sabían de pe a pa todo pues eran otras épocas ¿no? y como les digo al menos para mí la percepción que me da después de jugar después de estar pues yo descubriendo tal cual a la franquicia de a la serie de Wonder Boy y Monster World pues creo que creo que se le nota esa inocencia y a mí se me hace súper encantador y yo la neta pues precisamente le entré y empecé empecé a probar las mieles de la serie justo con el remake este de Dragon's Trap de 2017 del cual ya les he platicado bastante ¿no? y que repito pronto les prometo hacerle lo tengo ahí para Switch entonces pronto les prometo que lo vamos a revisar uno de estos videos para que para que ustedes sepan más y creo que me encantaría saber de más gente que de más gente que le está dando oportunidad a esta serie porque como les digo sobre todo en México sobre todo en México no sé si nos digo más bien si sé que nos ven y nos escuchan de otras de otras partes sobre todo de Latinoamérica cuéntenme en su país cómo fue pero sobre todo en México amigos el tema de el tema es que la gran gran mayoría crecimos con Nintendo yo solo me acuerdo de haber conocido una persona que era era este era un niño era hijo de unos amigos de mis papás que no era mi amigo ni nada por el estilo yo era de eso que hijo leía cuando eras niño antisocial era de la verga eso que te llevaban pues tus papás tenían amigos y te llevaban no sé armaban una cena una peda o lo que sea y pues te decían ah pues también tiene tiene un niño como de tu edad creo que el niño era como dos años más grande que yo que en ese entonces cuando uno tiene este ocho, nueve años dos años es un chingo se nota un chingo no la diferencia entre entre niños de esa edad ay cabrón ah que madrisa me están dando no este vamos a grabar aquí porque estoy cerca de morir me acuerdo que fuimos a su casa y fue de las primeras veces que vi un génesis no entonces este fue la única persona que yo conocí que tenía un génesis o sea y me imagino que algún compañero en la escuela habrá tenido alguno o algo así pero yo esa vez y si ha de haber sido la primera vez que vi un génesis era de las pocas personas que yo conocí con un génesis y yo me acuerdo que lo vi dije a la verga una de esas consolas de sega no un sega me acuerdo que me decía es que yo tengo un sega y yo a la verga yo me acuerdo de haberla visto en alguna revista en algún punto así nunca en vivo entonces este y que habremos jugado creo que jugamos streets of rage 2 me acuerdo y sonic 2 me acuerdo también me acuerdo de haber visto un juego de sonic porque para muchos de nosotros sonic era una caricatura y ya así como les pasó a muchos con pokemon que creían que era un anime y que la serie nació como anime no como videojuego hacía muchos niños clase medieros mexicanos noventeros sin acceso a una consola de sega creíamos que sonic más bien era una caricatura en un videojuego no era la competencia de mario y si tal cual entonces fue fue bastante fue especial ese pedo de ver una consola negra con juegos que yo nunca había visto muy padre y me acuerdo que desde ese entonces dije no mames yo quiero un génesis y no se me hizo sino hasta mucho mucho tiempo después desgraciadamente aquí creo que fíjense vamos a vamos a revisar si hay algo acá creo que hay dinero vamos a checar como vamos de tiempo ya casi se nos acaba el tiempo amigos pero les digo que bueno ya para ir cerrando y ir como concluyendo mis impresiones y todo eso recomiendo este remake si creo que si amigos creo que si vale mucho la pena sobre todo el hecho de poder jugar actualmente en consolas modernas algo como Monster World 4 creo que es muy valioso y creo que siempre que un juego antiguo muy viejito ya se lanza para consolas modernas es algo de aplaudirse y es algo a lo que creo yo sobre todo nosotros como medio siento que tenemos como mucho la responsabilidad y el deber de hacerle aunque sea un poquito de ruido repito acá en Atomics pues ya tenemos nuestra reseña escrita y ahora este video este entonces creo que por ese simple hecho vale muchísimo la pena también me imagino que muchos de ustedes estarán en este joder aquí como es chingoso ese salto ah cabrón creo que muchos de ustedes estarán en mi mismo caso que no descubrieron o más bien no es que no lo hayan descubierto no empezaron a jugar Wonder Boy ya en serio sino hasta hasta hace muy poquito con estos remakes con estos remakes con este remix de Dragon's Trap entonces si ustedes son de estos para empezar me imagino que ya que tienen que pues que tenían en su radar este juego en específico tal vez si estaban dudando no espero que estos contenidos y nuestra reseña que quiero ay no morí traigo el elixir pero es que ese elixir lo hubiera preferido aprovechar para un jefe pero ni pedo entonces si lo tenían en su radar y están dudando de él si les gustaron o sea si les gusta si están como justo en esta época como de ay me estoy enamorando de de Wonder Boy no mames creo que si definitivamente van a disfrutar muchísimo de este remake repito tiene broncas creo que es un producto un poquito escueto también el tema de de que no no tiene ningún tipo de contenido extra es decir pues es el remake y ya no sé si se acuerdan Dragon's Trap y perdón repito otra vez por traer a colación este este producto en específico pues traía un chingo de arte conceptual y de todo eso entonces no trae nada de eso amigos y como les digo pues tiene esta bronca de que se ve plano como que le faltan efectos ambientales en específico no como que pues ok estás en una cueva y están estas estalactitas y ahí medio llega a gotear agua y eso pero no mucho más no como que le falta algo de bruma repito estoy en un volcán porque no hay ceniza porque no hay humo no todo eso y pues esto tiene que ver mucho amigos no con desconocimiento del del desarrollador ni nada por el estilo tiene más que ver con este con temas de presupuesto porque la neta es que estudio Arkin pues ahorita que está haciendo y si no si no me creen chequen el demo que salió de Project Triangle Strategy o es Project si no si es así es que nunca me acuerdo de bien como en que orden van esas palabras pues es un estudio muy muy talentoso no es falta de talento amigos acá creo que es claro que ay carajo carajo creo que es un tema precisamente de de presupuesto no tal cual pero estas manás pues si me hubiera gustado pues un poquito hay más como decía Rodo el vikingo del amor este echele dos pesitos de aguacate no o sea de de un poquito más ahí de de sabor no en específico entonces esas podrían ser mis críticas pero pues ahí está amigos la neta es que tenía muchas ganas de de hablarles de de Wonderboy Asha en Monster World sé que es bien está bien confuso el nombre y también muchos se preguntarán por qué le pusieron Wonderboy si la protagonista es una niña pues no es por temas machistas ni nada por el estilo amigos ya también no mamen con ese tema es por un asunto de de unificar la franquicia de que sea identificable no 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 mamen me super caí wey es un tema de de eso de que se sienta la franquicia más unificada no entonces y que sea más identificable no para que la gente diga ah es un o sea es un Wonderboy no no es no es otra cosa es un Wonderboy no tal cual entonces ahí está amigos recomendado si definitivamente se lo recomiendo repito no es un producto perfecto ni nada por el estilo pero que pues este vale mucho la pena además yo siempre lo he dicho amigos siempre entiendo que el tema del backlog de todos los juegos este pues que queremos jugar está muy cabrón pero creo yo amigos siempre en su backlog consideren tener juegos clásicos de vez en cuando o sea de vez en cuando denle tiempo a un juego de hace 20 10 o hasta 30 años no o sea creo que es super enriquecedor siempre estarse cultivando y siempre estar teniendo este contexto de pues de lo que pasó antes en la en la industria amigos de videojuegos y creo que este tipo de productos son una gran oportunidad precisamente para hacer esto pero bueno no me queda repito digo ya no repasamos la serie pero este es el sexto juego no por ahí este wonder boy se lanza originalmente en el 86 después tuvimos wonder 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 escuchen el nombre del segundo juego wonder in monsterland es decir ok también sale para las arcades en el 87 ese ya con un port me parece para el master system después sale wonder boy 3 monster lair vean aquí empiezan a jugar un chingo con la palabra monster también también para las arcades en el 88 después tuvimos wonder boy 3 de dragon strap que es un juego que ya les platiqué un poquito del 89 para el master system después sale wonder boy in monster world que es un juego de mega drive del 91 y después ya sale monster world 4 que es este juego en especifico en el 94 y después monster boy and the course kingdom del 2018 ya para plataformas modernas repito es un juego que está disponible en switch en switch play 4 y xbox one entonces que ese juego ese también ese si es super imperdible amigos repito como ya les había comentado pero bueno ahí está un poquito amigos de este remake como les decía tenía yo ganas de platicarles y de hacerle ruido algo a un producto así que como les digo al ser un juego pues si de presupuesto el tema del marketing no es algo como que de lo que se puedan dar mucho el lujo los publishers y desarrolladores pero pues ahí está espero les haya interesado amigos muchísimas gracias por haberme acompañado en un nuevo video a mi me siguen en arroba alberto defa atomics estamos como arroba atomics en todos lados chequen chequen todo el demás contenido que tenemos tanto aquí en youtube como en atomics.vg y jueguen jueguen wonderboy amigos de verdad no se van a arrepentir sobre todo si este si en su momento pues precisamente por los hechos de los cuales ya les platicaba yo nunca lo pudieron nunca pudieron disfrutar de las mieles de los juegos de sega creo que este tipo de productos ahora son como ideales para para entrarle pero bueno amigos no me queda más que invitarlos a suscribirse al canal a darle like a este video a compartirlo con algún amigo dejarnos algún comentario aquí también creo que ya tomé el camino equivocado me vale madre a dejarnos algún comentario y lo que ustedes quieran amigos muchas gracias disfruten disfruten de de wonderboy cuéntenme cuéntenme saben que me gustaría que me contaran si están en el mismo caso de que hasta hace poco le entraron a las mieles de wonderboy ahorita son como bien fans de la serie creo que me encantaría escuchar este me encantaría escuchar su opinión sobre todo sobre este tipo de sobre esta franquicia y como fue su historia o también si me dicen también es tan interesante que me dijeran no mami jefa yo siempre tuve fui niño rico y tenía su perigénesis este si ustedes son de esos niños pues que envidia no pero bueno este ahí está amigos vean ahí en medio hay partículas hay como de lava flotando pero están como medio débiles no pero bueno cuídense mucho amigos bye bye chau